La verdad, si tenés que pensar en Rovira Alta, ¿qué se te viene a la cabeza? Mejor que no lo diga porque vamos en cana todos. Te hago una última. ¿Se volvió a hablar de Wanda que va a debutar en Masterchef? Ay, mi amor, no sé qué va a ser Wanda. Hace mucho que no hablo. Va a conducir Masterchef. Me parece bien, me parece muy bien. ¿Y se volvió a hablar? ¿Será la nueva Susana el perfil de...? Ay, eso ya lo dije en Clarín el otro día. Nadie reemplaza a nadie en este mundo. Claro. ¿Quién reemplazó a Brigitte Bardot? No, nada. Bueno, Marilón, nadie. Sí, pero ¿se extraña la televisión argentina? Bueno, yo la veo allá en Uruguay, la veo. Y bueno, yo creo que no. Se extraña la ficción, los programas con más... La pandemia cambió todo, seamos realistas. A partir de eso es que empezó todo el horror. Ay, me tengo luces yo acá. Estás hermosa. Estás hermosa, te lo decimos en serio. Divina estás. Y la última pregunta que te quiero hacer. Porcel, muchos salieron a hablar sobre el capo cómico de Porcel. Por, hace 40 años que... ¿Pero vos tenés un buen recuerdo de Jorge? Solo eso. No, no, ya lo dije 20 veces. ¿Me escuchás? ¿Vos me escuchás? ¿Alguna vez me viste? Es que siempre vino a escucharte por primera vez. ¿Uno? No, sí, sí, no, no. ¿Un buen recuerdo? No, un buen recuerdo. Tengo una pregunta. ¿Estuviste con Marcelo, con Zaire, hace poquito se vieron unas imágenes charlando, conversando? Sí, una fiesta, sí. Bueno, tengo que entrar porque yo quería... ¡Uy! Ya no puedo entrar. Tengo dentista a las tres. Listo, ok. ¿Qué pasa, Martín? ¿Tengo tiempo? ¿Tengo tiempo? Bueno, hago una llamada. Chicos, tal vez... Susana Jiménez, bueno, la pueden ver, Susana, espléndida. No escapó ninguna de las preguntas. Habló de todo. Habló de los 25 años del ceniceroazo. ¿Qué le diría a Rovira Alta? Habló de Wanda. Habló de todo. Hasta de Porcel.